Retomar la entrevista que veníamos hablando al principio con el legislador porteño Eugenio Casieles que es el legislador de la Ciudad de Buenos Aires por consenso federal. ¿Qué tal Eugenio? Daniel Rodiguero te saluda. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por llamarme. No, por favor. Eugenio, tengo una pregunta. Para quien no te conoce y no sabía de tu trabajo y demás, contanos un poco de dónde venís, o sea, ¿cuál es tu carrera política? Yo vengo del dualdismo. Bien. Inicié mi carrera por la época de Narváez, después se confundió en el dualdismo, trabajé con Dualde, trabajé con Sergio Massa y siempre al lado de la baña. Bien. Para decirlo en pocas palabras, si querés te lo puedo hacer muchísimo. No, no, perfecto, pero más o menos... Es divertido. Pero más o menos uno ahí ya tiene un panorama. Sí, siempre en espacios de centro siloperonistas y racionales y de diálogo, principalmente. Claro. Me parece que eso es lo que construye la política. El resto, la verdad, tiene intereses que poco pueden sostener. ¿Qué temas de la Ciudad de Buenos Aires a vos hoy te preocupan, te interesan? ¿Dónde estás metiendo la mirada? No, no, a ver, hoy lo que estamos haciendo principalmente es tratando de estar en esos lugares donde gente que tenía empleo lo perdió, gente que fue desclasada en esta crisis que estamos atravesando. A mí me gusta hacer una salvedad cuando lo de la crisis, y no es decir solo la pandemia. Hay que entender que las crisis en un país no llegan en seis meses, ni son responsabilidad de un gobierno o del otro, tienen responsabilidad de diferentes actores, así que yo más que pensar en la crisis en responsable, lo que hago lo más rápido posible es pensar en cómo hacer aportes para ayudar a aquellos que necesitan que el Estado esté más presente. En este momento me parece que lo que necesitamos es estar con aquellos, como te decía, que fueron desclasados o perdieron empleos, y aquellos sectores productivos que están al filo, o si no cerraron, están por cerrar. Sin pensar en responsables, sin pensar en medidas que ayuden, ¿no? Hemos estado, no sé, los sectores más golpeados fueron los gastronómicos, hoteleros y tales, y rápidamente tratamos de hablar con ellos. Estuvimos la semana de vuelta con el sector hotelero, que es el más golpeado, ¿viste? Porque la realidad es que algunos creen que con la gastronomía lo pudieron resolver y no les alcanza, porque tiene una planta mucho más amplia, el mantenimiento de las instalaciones, etcétera, es bastante complicado. Y el otro área, hablo un montón, ¿no? Decime, si hablo mucho me importas con confianza. No, pero por favor, antes de pasar al otro tema, en cuanto a estos que me estás nombrando, ¿pudiste dar una solución? ¿Qué estuviste trabajando en el tema? Sí, lo estamos trabajando con ellos, digo, ellos necesitan que se les tenga una atención especial, sobre todo en las exigencias que tienen habitualmente. Uno de los planteos que me hicieron, que me parece interesante, le estamos viendo la vuelta de cómo presentarlo de manera adecuada, es que las exigencias que ellos tienen en un año habitual la pueden llevar adelante por el funcionamiento propio que tienen y los ingresos que tienen. Habrá algunas exigencias que se les mantienen, edilicias de mantenimiento, etcétera. Y la realidad es que un hotel que tiene un funcionamiento del 10% es imposible de sostener. Ese es el problema más grande que tienen. Después con el tema de la suspensión laboral, etcétera, bueno, hay un tema ahí, ¿no? Porque también, generalmente los hoteles no son pymes, si bien son pymes, son pymes familiares mayoritariamente, que tienen muchos años. Entonces el personal no es personal rotativo, etcétera. Son prácticamente parte de su familia, para decirlo de una manera cariñosa y generosa. Hablamos con una dueña el otro día y me decían, no, yo tengo empleados que tienen 30, 40 años, los conozco de toda la vida. O sea, crecí con la gente acá, prácticamente. Sí, sí, claro. Entonces eso le da una complejidad mayor, ¿no? Entonces ahí hay un tema que es más difícil resolución. Pero bueno, el espíritu que se siente cuando uno habla con ese tipo de sectores es que todos quieren luchar para mantener las puertas abiertas, que es lo que a uno lo motiva a trabajar, ¿no? ¿Qué era el otro tema que te interesaba, me decías? Sí, la verdad es que nosotros cuando arrancó la cuarentena siempre nos gustó mucho el trabajo social. Decía que provengo del peronismo y bueno, fue algo que siempre tuvimos presente. Y la realidad es que cuando vimos que empezaba la cuarentena, ya la primera semana nos pusimos a trabajar cerca de los barrios, abrimos un montón de puntos para hacer trabajo social, de repartir comidas, ollas populares, etcétera. Pero nos desarrollamos un poquito más pensando en cómo hacer para salir de esa situación, ¿no? Porque repartir, para nosotros repartir comida es esclavizar a la gente de alguna manera. Y seguramente caen en eso, pero si nosotros no pensamos cómo incorporarlos al mundo del trabajo y les garantizamos un futuro mejor, digo, pocas ganas de vivir tienen que tener y mucho menos una autoestima en el lugar adecuado por hacer de adelante. Alguien que la comida que le da a sus hijos es simplemente lo que regala el Estado, es muy difícil, ¿eh? Yo tengo un hijo y a veces lo pienso y es muy difícil. Hay un tema que también yo sé que te interesa porque, digamos, te leo en las redes sociales y demás, que es la educación. Uno habla, o mejor dicho, todos los gobiernos hablan de la prioridad de la educación y la importancia de la educación, pero en los hechos... Si no invertimos, muchachos... En los hechos poco hacen, ¿no? Me parece que hay... y voy a ser muy bruto con esto y si te asiento me van a insultar, pero me parece que la educación tiene dos cosas sin resolver. Primero que año tras año cuando se reparte la torta del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires cada día se invierte menos proporcionalmente en educación y salud, se invierte menos y la realidad es que en el sector donde menos se necesita, donde menos se recibe, que es en toda la franja de la zona sur de la ciudad. Y la otra parte es que hay sectores, no de los docentes, no de los representantes de la educación, sino sectores políticos que toman ventaja de esta grieta y hacen un desastre en el medio. Poca intención de buscar acuerdo y más intención de marcar posiciones para sacar una ventaja. A veces pienso que ese es el gran problema que tenemos en la ciudad. Estoy siendo muy bruto, ¿eh? Alguno me escucha y me va a matar. Es real la división entre el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos, existe y cada vez, no sé si es cada vez mayor, no sé, la verdad, pero no tengo datos, pero existe, digamos, ¿no? Lo hablábamos con la legisladora Claudia Neira, que ella decía, uno habla del promedio que tiene la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a espacios públicos, por ejemplo. Y a ingresos. Claro, pero en espacios públicos, como yo te lo digo, un ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene cuatro plazas por barrio, sí. Pero en el norte hay seis y en el sur hay dos. El promedio es divino, pero cuando empezás a ver es complicado, ¿no? ¿Qué ejes te gustaría que, o crees que Horacio Rodríguez Larreta debería tomar el año que viene, cuando ya, Dios quiera, esté un poco finalizada la pandemia y se meta directamente en la gestión? Mirá, nosotros tenemos que focalizar en cómo fortalecer las pymes, directamente. Son el sector productivo más importante de la Ciudad de Buenos Aires, es donde generan los recursos la mayoría de las familias. Tenemos que poner el ojo en cómo hacer que aquellas pymes que se cayeron se levanten. Digo, hay que ser muy, muy puntillosos con eso. Nosotros venimos hablando, hay pymes que cerraron y tienen algunas exigencias. Hay pymes que cerraron que con un poco de ayuda del Estado podrían volver a abrir. Me parece que tenemos que estar ahí. Sí, digo, nosotros no podemos pensar la Ciudad de Buenos Aires como una ciudad asistencialista, sino como una ciudad que produzca, genere y asegure empleo para los habitantes. Y eso hoy principalmente con las pymes. Y después lo otro que rápido tenemos que pensar y no podemos seguir discutiendo, es el tema de las clases. O sea, nosotros no podemos seguir postergando la decisión de cómo le vamos a educar a nuestros chicos. Ni hablar de que esto demostró falencias en el sistema con lo que tiene que ver con el acceso a Internet, acceso a los diferentes instrumentos que tiene el resto del mundo, o sea, valviendo los sectores más desarrollados del mundo, que nosotros no tenemos. Porque la pandemia nos encontró en una situación donde la mayoría de los chicos no podían acceder como creíamos a Internet y eso los alejó de las clases. Bueno, rápidamente tenemos que resolver cómo vamos a hacer el que viene para que los chicos se pongan a tiro. Por ejemplo, esto que hizo que los chicos de la misma edad, que cursaban el mismo grado, curso o lo que fuere, amplíen sus diferencias. El chico que tenía Internet y el chico que no la tenía, o el chico que tenía mejores dispositivos en su casa para trabajar, y el que no lo tenía, hoy está potenciada esa diferencia. El chico que el padre podía dedicarle dos horas a ayudarlo, y el chico que estaba solo en su casa y se quedaba jugando, y hoy hay un chico que avanzó en su educación y el otro que no. Entonces no podemos seguir dando vueltas con el tema. Sí, 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 por supuesto. Bueno, claro, de lo que hablamos de la inversión en educación, por supuesto. Donde también entró la grieta, parece. Yendo a lo político más electoral, ¿a quién te gustaría ver en 2023 en la Casa Rosada? Qué hermoso malo, ¿eh? No, no, es gusto, en gusto, digamos, ¿no? ¿A quién me gustaría a mí? Sí. ¿Estás pensando entre Dualde o Lavagna, no? No, 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 pará, yo lo pienso en los términos, en lo posible. Por supuesto, de Lavagna me encantaría, pero no sé si... Claro. Si a él le interesaría, si llegaría, en qué condiciones políticas y etcétera llegaría, yo siempre trato de pensar en lo mío y de lo posible. Voy a hacer una cosa, voy a hacer trampa. ¿Qué te parece si te tiro uno de cada lado? Dale, sí, sí. Salgo por la tangente. A mí me parece, soy una persona que tengo muchas críticas sobre Horacio Rodríguez de la Reta, pero soy una persona que reivindica el trabajo y la responsabilidad, y me parece que puedo no confluir con las decisiones que él toma, pero me parece que es una persona que tiene un grado de responsabilidad, de preparación serio, me parece que sería alguien que podría hacer un buen mandato, una buena gestión como presidente. Y por el otro lado me parece que yo creo que Sergio Massa, por ejemplo, es un tipo que fuera presidente tendría mucho para aportar. Algún gobernador también, a mí me gusta mucho lo que hace Sergio Uñac. Me parece que hay varios tipos de generaciones más que están en la cola hace tiempo, que es momento de darle lugar y que han demostrado que son tipos que gestionando son muy buenos. Yo puedo tener gran diferencia con Sergio Massa, que no van a venir al caso ahora, las he dicho en otro momento, pero la verdad que cuando ha gestionado Sergio Massa, ha sido un gran gestor y una persona de consenso. Me parece que sobre todo estos tres que te mencioné, bueno, hay otros de esas generaciones que son muy buenos, Santil, Ilustó, algún otro gobernador. Pero la realidad es que me parece que es una generación que tiene otra mirada sobre la construcción de consenso. Son tipos que, aunque la gente no lo sepa, por abajo son de diálogo habitual, que ese es el secreto del proceso que viene. Tenemos que tener gente que tenga la capacidad de estar abierta al diálogo con todos los sectores. A este país nos sacamos adelante construyendo entre todos, no viendo cómo dar una posición rígida. Sí, sí, por supuesto. ¿Y en cuanto a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y en cuanto a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué crees? También me querés sacar un nombre, la Ciudad de Buenos Aires. No, 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 por supuesto no. No, no, pero bueno, digamos... Dale, ¿qué es lo que te digo? A mí que me gustaría como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que trabaje, Marco Labaña. Ah, bien, 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 bien. Me parece que es una persona que tiene una mentalidad diferente, que tiene una capacidad de laburo que lo reconocen absolutamente todos. Todos, cuando estuvo en la Cámara de Diputados, lo hicieron. Hoy está al frente del INDEC. Digo, aparte que Marco es mi amigo, ¿no? Pero hoy está al frente del INDEC y es un instituto que está regularizado, que nadie lo pone en duda, que tiene un prestigio. La verdad que a mí me encantaría que esté Marco. Me parece que ahí hay... De vuelta, en la misma línea de lo anterior, o sea, tanto Lámez o, por ejemplo, Martín Lustó, sobre todo. Yo, todo su entorno, tengo mucha relación y me parece gente muy responsable y seria. Martín Lustó es un tipo que tiene una visión de Ciudad que concluye con lo que yo pienso. He hablado con Matías Lámez, me parece que también es un tipo de diálogo. Me parece que el secreto acá es entender que tenemos que gobernar con todos adentro. Los que tienen diferencias políticas tienen que llevarlas al cabo de la legislatura y todo, pero al final del camino se hace con la posibilidad de construir un diálogo. Cuando hay sectores que son muy radicalizados, ya conocemos los resultados. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo creo que nunca hice una entrevista donde el entrevistado habla muy bien de la gente que no es de su partido. Porque realmente no pasa eso. Realmente, digamos, no quieren hablar, pero me ha pasado que vos hablaste muy bien de todos y de todo el arco. ¿Querés que te hable mal de alguien? No, no, no. Así cerramos la parte política. No, no lo digo. No voy a hablar mal de nadie porque no me gusta hablar mal de nadie. Me gusta pensar que aún con aquellos que tengo grandes diferencias y hasta se pueden considerar insalvables, hay un camino para recuperarlos. Y no, digo, la política tiene que ser eso. Nosotros cuando tomamos malas decisiones, tenemos de rehenes a todos los ciudadanos a los que representamos. Es así. Nos guste, no nos guste. Nuestros errores los pagan los ciudadanos. Entonces, digo, aún con el que peor me lleve, el resultado tiene que ser el mismo. Es que los porteños digan mejor. Sí, sí, sí. Tengo que tener la capacidad de decir, che, mirá, esta persona me parece malísima. Hace poco me pasó algo, no sé, alguien hizo que todo un bloque vote en contra de un proyecto vinculado al día de una cuestión de salud, solamente porque lo presentaba yo el proyecto. Yo, la verdad, no me enojé. Dije, qué picardía, ¿no? Porque cuando votás en contra de un proyecto porque lo presenta un legislador, en realidad lo que estás haciendo es que algunas personas que tenían expectativas sobre ese proyecto, porteños sobre todo, se están llevando a una sensación muy mala de la política. Claro. Por eso hay que argumentarlo después. Sí, sí. Y mismo pasa que si alguien hubiese votado a favor, al otro día ya empezaban a hablar todos los portales de esta persona está queriendo dar el salto, y por qué vota a favor de tal. Tenemos que ser responsables. Sí, sí, por supuesto. A mí me parece bien votar en bloque. Yo estoy de acuerdo con eso porque representamos un sector. Pero el dato de la realidad es que esa votación tiene que estar tamizada porque el porteño diga mejor. Si no está tamizada por eso, la verdad que habla mal de la política y hace eco en los reclamos que tiene la sociedad. Sí, sí, por supuesto. Eugenio, te hago la última. Por lo que vengo viendo, dijiste que tus inicios fueron dualistas, así que en algún lado, y aparte por lo que venís hablando, te quedó el corazón del modelo productivo y que genera y siempre alienta el expresidente. ¿Por qué pensás que, es una pregunta que da una opinión mía, ¿por qué pensás que siempre hablamos de cómo dividir la torta mejor y demás, pero nunca hablamos de cómo agrandar la torta? Bueno, ni me lo digas, porque cada vez que me escuches hablar, no vas a escuchar de eso. Tenemos un montón de discusiones que nos damos en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Nosotros escuchamos un montón de proteccionistas hablar en contra de la minería, de la extracción del océano, de eso y del otro. Ahora nadie viene con una idea creativa de cómo podemos hacer para producir más. Tuvimos una cuarentena en la que por lo menos los cuatro primeros meses teníamos a todos los argentinos encerrados en su casa viendo televisión y no se nos cayó la idea de que hoy la realidad es que la industria del conocimiento es una de las industrias más fuertes del mundo y lo podemos haber aprovechado para poner dos horas de instrucción en televisión a la noche en el prime time y que la gente se forme. Y no lo hicimos. ¿Sabe cuánto gana un programador hoy sin necesidad de ser profesional? No, ¿cuánto? Está ganando 1.500 dólares en el mundo. Claro. ¿Cuánto gana un argentino promedio? No, no, nada, ni 100 dólares. Bueno, sería un servicio que podrías exportar. Ahora ingresan dólares, la gente consigue empleo. La verdad que nadie tuvo la maravillosa mínima idea de pensar eso. Sí, sí. ¿Yo soy fanático del campo o no? Me encanta el campo. Soy un defensor de la gente que tiene campo o no, a pesar de que conozco a mucha gente que tiene campo. Ahora, la realidad es que no podemos que nuestra política de cara al campo sea cuando necesitamos algo, vamos a apretar el campo. Claro. Yo no te estoy diciendo que vayamos a defender los derechos de la gente del campo. No, pero tengamos una política sostenida. Pensemos cómo podemos hacer para que los sectores productivos se potencien, no caerles encima. Para que los sectores productivos quieran dejar la plata en Argentina, no llevársela porque en la primera de cambio nos acude. No tenemos esa posición, no tenemos la mirada productiva de cómo hacer para vivir mejor. Tenemos la mirada de, bueno, si se viene el viento de cola, ¿a quién apretamos? No sirve así. No sirve así. Sí, sí, sí. Y no hablo de Europa o Estados Unidos, nuestros países hermanos, sí tienen esos... ¿Nuestros países hermanos? Daniel, estuve en Sudáfrica. Estuve en Sudáfrica hace dos años. Vos recorres los campos en Sudáfrica que tienen... A ver, realmente es bastante parecida, bastante parecida demográficamente Sudáfrica de Argentina. ¿De verdad? Sí, están en la misma línea, digamos. En la misma línea. No, aparte vos vas a... Cerrás los ojos, abrís los ojos en un campo en Sudáfrica y parece Argentina. Claro. Te pasa lo mismo en Australia, donde no estuve. Pero, en realidad, cuando hablás con los tipos de los campos, el apoyo que tiene el gobierno al sector, a la mejora de la maquinaria, a la actualización de los sistemas, los tipos tienen la realidad... O sea, son sectores, son países que tienen hoy están en la cabecera de la tecnología en lo que tiene que ver con materia rural. Nosotros estamos viendo cómo la complicamos. Yo no estoy defendiendo los derechos de la gente de campo que tiene 5.000 hectáreas. Lo que te estoy diciendo es que veamos cómo las industrias que hacen fuerte en nuestro país se pueden potenciar y dar más empleo. No como venden soja en negro y la guardan. Sí, sí. Quizás esto sucede porque incentivar la producción o la inversión puede llevar muchos años y es un beneficio que lo va a ver la próxima gestión. En cambio, apretar es ahora, ya. Estamos de acuerdo, por eso habla de lo mediocre que es nuestra violencia. Y bueno, claro, sí, por supuesto. Bueno, Eugenio, nos recontrapasamos de tiempo porque nos quedamos hablando bastante. Lo que necesiten. Perdón, disculpame si me excedí, pero... No, no, al contrario, yo me... Nada, bueno, no importa, no olvídate. Pero bueno, vamos a volver a hablar, por supuesto, ¿eh? Y ya quedamos enganchados. Cuando quieras. Aparte me dijiste que hablaste con Claudia Negra, que te digo, la legislatura, yo respeto a todos mis compañeros, pero a Claudia es una persona que respeto muchísimo y con quien gusta mucho trabajar. Sí, 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 no, 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 por supuesto. Bueno, Eugenio... Muchísimas gracias por todo y a disposición, cuando quieran. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, fue Eugenio Casieles, legislador porteño de Consenso Federal, el espacio del economista Roberto Lavaña.